Cuando el profeta Yehezquiel observó a sus hermanos hebreos del cautiverio, hombres desesperados que se movían como sombras sin esperanza en sus corazones y sin fe ni aspiración de redención en una vida nacional, y que repetían nuestros huesos, se secaron, pereció nuestra esperanza. Comenzó una duda amarga a trabajar en su mente. ¿Serán acaso estos los nuevos ciudadanos de la futura y renovada Yerushalayim? Si estos se consideran ya como muertos, fue entonces cuando se posó sobre él la mano de Hashem, metafóricamente hablando, y aquí que el valle de Sinar, Sinar, que se extendía ante él, estaba lleno de huesos resecos por el tiempo, de restos de esqueletos, de cráneos humanos, y los huesos sin vida, sin sabia, sin frescura. De pronto siente que una voz le pregunta, ven, Adán, hijo del hombre, ¿vivirán estos huesos? ¿Acaso hay probabilidad de que se remueven estos huesos? El profeta parece dudar en la posibilidad de tal acontecimiento y contesta, Señor Hashem, tú lo sabes. Una vez más, escucha la voz de Hashem que le dice, Profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd la palabra del Señor. Yo hago entrar en vosotros espíritu y vivireis, y pondré nervios sobre vosotros. Y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de pie, y pondré en vosotros espíritu y vivireis, y ustedes sabrán que yo soy Hashem. En ese momento, se produjo el gran milagro. Apenas terminaba de hablar, se oyó un gran estruendo, producido por el rechinar de huesos que se cubrían de nervios, de carne y piel. Finalmente penetró en ellos el espíritu, y de esa manera resucitaron. Luego se incorporaron formando un gran ejército. Es que él oye la explicación relativa a tan extraordinaria misión, donde dice, Benadam, hijo del hombre, estos poesos son la casa de Israel. Cierto es, que tras la ruina del estado de Yehudá, se cortó el hilo de la vida del pueblo. Hasta, me parece, dura su existencia. Pero el Dios de Israel, con su clemencia, va a resucitar a los muertos, y lo va a levantar de sus tumbas. Así ha dicho el Señor Hashem, He aquí, yo abro vuestros sepulcros, los haré subir de vuestras sepulturas, y los voy a traer a la tierra de Israel. Ustedes sabrán que yo soy Hashem. Como el profeta Jeremías, igual. Como ocurrió con Yermiá. Este profeta, Ezequiel y Ezequiel, también profetizó la muerte y la exención de los exiliados, no solamente los de Yehudá, sino que también los de Efraín. Su visión de los huesos secos abarca toda la casa de Israel. Dios los va a reunir, los va a transportar a su patria. Allí formarán una nación unida, y no se dividirán más en dos estados. Esta redención será perfecta en todo sentido. No solamente el cautiverio, también de la impureza del alma. Como dice, esparciré sobre vosotros agua limpia, seréis purificados de todas vuestras inmundicias, y de todas vuestras suciedades os limpiaré, y los voy a dar un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Y voy a quitar de vuestra carne un corazón de piedra. Voy a darle un corazón de carne. Ustedes lo van a hacer para mí un pueblo, y yo seré para ustedes un dios. El profeta Yehezquel no perdona al grupo de acomodados entre los deportados, que prefieren la vida tranquila, que le brinda el ambiente foráneo, y trata de asimilarse al pueblo caldero. Esta actitud es considerada por el profeta como una profanación, y dice así, y no ha de ser lo que habéis pensado. Cuando ustedes dicen, vamos a ser como las naciones, como las familias de otros países. Vamos a servir a la madera y a la piedra. Madera es cristianismo. La piedra es el musulmán. Vivo yo, dice el Señor Hashem, que con mano fuerte y brazo extendido, y con saña abierta, tengo que reinar sobre vosotros. Para estos renegados, el profeta les predice una redención especial, una redención contra su voluntad. Dios de Israel los va a sacar con manos fuertes de los pueblos, los va a conducir junto a los otros redimidos de su pueblo, al desierto de los pueblos. Y entonces va a llegar el gran día del juicio para el pueblo de Israel. Como dice, y apartaré entre vosotros a los rebeldes, los que se rebelaron contra mí. De la tierra y sus destierros los voy a sacar. Y a la tierra de Israel no van a venir. Usted va a saber que yo soy Hashem. Tanto en la redención del pueblo y su resurgimiento en su patria, como en el juicio aplastador contra los rebeldes y los pecadores. Es una notoria finalidad. El reconocimiento de la divinidad universal de Dios de Israel. Este concepto está patente en todas las profecías de vieja izquierda. Ya sea anunciando la destrucción o bien, como esperamos, la pronta redención. Baruch Hashem de Olam. Amén.